el debate tiene la palabra el legislador César Carrión. ¿Me escuchas, señor presidente? Sí, se le escucha perfectamente. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Buenas tardes a quienes también estuvieron pendientes y quienes participaron fueron recibidos en Comisión General y a todos quienes sintonizan a través de las redes sociales y los medios de comunicación esta importante sesión y este proyecto también que tiene que ser importante. Con muchas interrogantes enfrento yo a este primer debate del proyecto de ley orgánica de navegación, gestión de la seguridad, protección marítima y fluvial en los espacios acuáticos. He sido muy crítico tanto del proyecto como del proceso adoptado por la comisión, un proceso atípico sin las formalidades que deben existir para su tratamiento en la comisión especializada, permanente de soberanía, integración, relaciones internacionales y seguridad integral, de la cual soy parte integrante. la ley en mi opinión, ya lo han dicho otros que me presidieron en la palabra también, no merece el título que ostenta, ley orgánica. En esencia, es una ley de operaciones de la fuerza naval, ya que la entidad rectora viene a ser de la Armada Nacional, el Ministerio de Defensa. Le revistieron de un carácter orgánico a pesar de que no regula la organización o funcionamiento de una entidad o materia creada por la Constitución. Tampoco regula el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Esta ley que trata sobre la gestión de la seguridad y la protección marítima y fluvial, no se enfoca en los artículos de jurisdicción y competencia y sobre todo de la misión que tiene en este caso Fuerzas Armadas en el artículo ciento cincuenta y ocho y que debe haber una coordinación con temas de seguridad en el artículo ciento sesenta y tres que tiene la misión la Policía Nacional, donde ahí sí se consagran los roles de cada uno en cuanto a las competencias. Le revistieron de un carácter orgánico a pesar de que como hemos manifestado, no señala, no regula una sola organización. Por lo tanto, mientras la ley concentre todos los temas en una sola institución, solamente va a empeorar la articulación institucional que genera espacios de confusión para su implementación. Ya lo expresó la señora subsecretaria de transportes de puertos. En todo caso, pues, a pesar de que apenas se refiere en un párrafo en la exposición de motivos así como solo un considerando en torno a la Policía Marítima en el todo el articulado de ciento ciento cuarenta y cuatro artículos. Apenas hay un artículo relacionado con la Policía Marítima con diez, once numerales y se lo menciona en el artículo once y ciento doce apenas solamente nombrándolo. Eso es todo y sin embargo se le deroga el Código de Policía Marítima. No creo que sea tan lógico derogar todo un código para nombrarle un solo articulado. A pesar de que se refiere apenas a este párrafo de exposición de motivos y solo se ha mencionado en este ámbito para finalmente pues en este primer informe sorpresivamente no menciona los comentarios en la mesa técnica contrarias a la línea discursiva de las autoridades de la comisión la cual se realizó el veintidós de enero del dos mil veintiuno. Entre ellas se omitió las opiniones vertidas de la subsecretaria de puertos María Verónica Alciba por el doctor Héctor Tapia de la Universidad Central del Ecuador del capitán de Marina Mercante Víctor Córdoba del doctor Leonidas Villagrán que expresó claramente es un constitucionalista expresó claramente las diferencias de lo que es y lo que se refiere a la constitución y su aplicación tampoco y nunca se convocó a pesar de que yo insistí de manera reiterada que se convoque la señora fiscal general al ministro de gobierno al comandante de policía la policía especializada en investigaciones a la policía de antinarcóticos a la central de inteligencia estratégica al propio ministro de transportes nunca se dio eso el código de policía marítima se inspiró más de hace 50 años ahí se dio el inicio del jurado de capitanes por ejemplo esa figura donde ya se debe actualizar ya debe haber una junta de apelaciones integrados quizás con un representante de la Marina Mercante un representante de la Armada Nacional un representante del Ministerio de Transportes ahí puede ser imparcial ese jurado pero sin embargo se ha mantenido no ha cambiado siguen las mismas y quizás con ciertas variaciones las sanciones yo he sido muy enfático en mencionar que esta figura genera un conflicto de interés flagrante ya que aquellos que regulan controlan simultáneamente administran un régimen también sanciona es decir otorgan al capitán de puerto y al jurado el rol de juez y parte además la conformación y el procedimiento del jurado de capitanes debería constar en una ley y no en un reglamento invocando a la Constitución en los artículos que ya he mencionado se debe redefinir desde el artículo uno referente al objeto de este proyecto de ley o esta ley lo rige fuerzas armadas exclusivamente para temas de seguridad y defensa de acuerdo a la Constitución la integridad territorial o tenemos otro tipo de ley en el artículo dos por ejemplo se refiere al ámbito de aplicación y se dice que la ley solo aplica a buques nacionales sin embargo se incluye un ítem llamado ámbito real según el cual aparentemente se incluyen artefactos navales con otras banderas es decir confusiones que no suman valor a una ley que debería tener una claridad se menciona reiteradamente a la Marina Mercante a la gente de mar pero para los fines coincidentes no tienen ninguna prerrogativa que merezca una inclusión por lo menos siguen siendo dependientes la Marina Mercante una institución privada diría yo sigue siendo dependiente de la Armada Nacional y todo el personal operativo de la Armada debería estar trabajando en policía marítima en sus embarcaciones propiamente y no estar en la parte administrativa la narrativa de esta ley se enmarca en alguna parte se dice que el tratado de Roma para justificar competencias según la Armada solo podría desempeñar la fuerza naval sin embargo yo he revisado este tratado de Roma luego de revisar 15 artículos de este convenio no ha mencionado no menciona en ninguna parte una interpretación de esta categoría para que la Armada sea a cargo en este tema es un intento de estructurar el sistema de navegación marítima nacional creando un cuerpo colegiado de una manera contradictoria no incluye por ejemplo al Ministerio de Transporte ni a la Subsecretaría de Puertos el personal de la Marina Mercante recibe capacitación ya lo habían señalado algunos que fueron recibidos en Comisión General en la escuela reciben capacitación en la escuela que administra la Fuerza Naval la misma que otorga los títulos y que no reciben validación lamentablemente el personal de la Marina Mercante tendrá que seguir buscando mecanismos de complementación y validación en el exterior como lo hacen actualmente lamentablemente digo yo tienen que buscar otros espacios y tener su normativa también propia la Marina Mercante en el trayecto del proyecto que envié dos comunicaciones al señor presidente de la comisión observando y quejándome de las acciones y omisiones a mis observaciones durante el tratamiento de este proyecto de ley no participé yo en la sesión 138 en la que se aprobó este informe a pesar de que se pretendió dar a entender lo contrario yo sí creo firmemente que la ley es y debe ser importante pero aplicable a la misión y las competencias que cada institución tiene pero espero que este debate se tome el tiempo para revisar con el rigor que merece la fortaleza que hay que dar y que requiere la policía marítima ese enfoque debe tener policía marítima como parte de la armada nacional en cumplimiento de la misión constitucional el resto entregar certificaciones capacitaciones o ser juzgadores creo que esa parte no la debe administrar la armada nacional enviaré nuevamente por escrito mis observaciones a fin de que sean tomados en cuenta y que podamos hacer una ley que realmente salga de esos paradigmas de esos esas tradiciones por más que se ha querido actualizar una ley seguimos manteniendo las mismas consideraciones y sobre todo por ejemplo en la conformación del sistema marítimo nacional hay muchos cuestionamientos de su conformación del ente rector que mismo es sobre la defensa o la administración en general tenemos que cambiar mejorar esta ley en esa línea yo voy a mantenerme voy a presentar mis observaciones señor presidente señoras y señores muchas gracias gracias